¿Cómo se hace el encuentro? En estudio, en preparación del tema. Así que bueno, en este día tan especial, nosotros queremos reconocerlos a ustedes y desearles un gran día. Pásenla muy bien. Muy feliz día del ministro. Asumo a lo que dice el apóstol. Tenemos una hermosa familia mundial. Tenemos grandes líderes por todas partes, en todas las iglesias, en todas las plantaciones. Y queremos reconocerlos. Queremos honrarlos. Queremos agradecerles por todo lo que hacen a favor del reino de Dios. Amando a Dios y amando a la gente. Son personas extraordinarias. Los amamos.